Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Lami Rocío y conmigo van a llevar al curso de arte. Para lo cual les voy a enseñar diferentes técnicas de pintura de manera práctica y lúdica. ¿Sí? Para lo cual el día de hoy vamos a hacer una técnica de sojas. Hemos pedido una hojita de color negro o carterina negra. Ahora, también voy a necesitar pintura de color amarillo y pintura blanca. Y también uno de color azul o azulito. ¿Sí? Y también voy a necesitar, lo más importante, un cepillo en de sur. ¿Sí? Para lo cual previamente yo ya te he mandado en la plataforma unos moldes, de los cuales tienes que recortar. De esta manera, un círculo. Vamos a trabajar con el molde de un caballito y lo que es el pastito. De esta manera va a quedar fácil. Y todo esto lo vamos a utilizar. Ahora vamos a empezar a hacer el trabajo. Bien chicos, el molde que tenemos del pastito lo vamos a colocar aquí, cerca del filito o un poquito más arriba del hojito. Así. Se pueden ayudar de repente colocando con pedazos de cinta más, quinta o limpia tipo. Y ahora, el molde del caballito lo voy a colocar aquí, en el centro. Así. Luego, voy a colocar mi hojita. Lo voy a colocar aquí, por ejemplo, así. De esta manera. También podemos utilizar, como les dije, cinta o limpia tipo para poderlo sujetar y que no se nos vaya a estropear nuestra figura. Segura. Bien. Les dije que necesitábamos el cepillo, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a humedecer un poco el cepillo. Lo descargo un poquito aquí en el trapito. Y voy a agarrar pintura blanca, así. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto, miren. Yo a mí me gusta hacerlo de esta manera. De repente ustedes tienen otro. Para eso, por el motivo del que el puesto periódico es porque de esta manera vamos a evitar de que se esparza por toda nuestra mesa la pintura. Así de hecho. ¿Ven? Esta es la técnica del esparcido. ¿Ven? Toco un poquito de pintura. Tiro el paso. Espásenlo bien por los contornos que está el caballito. ¿Para qué? Para que luego, cuando retiremos el molde del caballito, pueda quedar bien marcado. Así. ¿Ven? Esmírense en los contornos. Y miren este efecto que estamos creando. Listo. Hasta este momento, hemos terminado con lo que es la pintura blanca. Ahora le vamos a dar un contraste. Limpiamos con un trapito. ¿Ven? También un poquito. Para el caballito del blanco que hemos trabajado. Y así. Ahora vamos a trabajar con la pintura amarilla. ¿Ven? Así. Y de la misma manera, vamos a comenzar a hacer. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a señalar por todos los contornos. Vamos a descargar. Así. Y el ritmo. Y el círculo. Vamos a descargar más. Así. Y aquí. Y luego Listo Todos los laditos que Que podamos Remarcar En el circulito Así Listo Creo que ya está aquí Si quieren ponerle más amarillito No hay problema, le siguen colocando Bien Creo que Ya hemos terminado con esto No se olviden de que hay que Enjuagar siempre El circulito ¿Para qué? Para que de esta manera Pues podamos utilizarlo Para nuestro siguiente trabajo Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a retirar La hojita que coloqué Miren Con mucho cuidado De esta ¿Ven? ¿Cómo está quedando? Ahora ¿Qué voy a hacer mi rocío? Simple Este circulito Lo vamos a colocar En el circulito De esta manera ¿Ven? ¿Y qué voy a hacer? Aquí ya tengo un poco de De pintura Que he disuelto Un poco de agua ¿Para qué? Para que tengamos esa facilidad De poder estar aquí Y empezamos No se preocupen Si salen como rayitas O no Son unos efectos Dependiendo De la pintura Que vas a utilizar Usualmente El mate Es un poco Más espeso Vamos a seguir Rellenando Con todo ¿Sí? Con todo El contorno Negro ¿Ven? No se olviden De Hacerlo Colocarle Más pintura Sobre todo En las partes De los bordes Para que quede Un efecto Bien marcado ¿Ven? Así ¿Ven? Ya está quedando Continuense bien Revisen bien Lo que sienten Que le falta Un poco más De pintura Haganlo Sin miedo Limpio 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 Así Listo Creo que ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Listo Bueno No Nosotros Esos son Los Esos Estos Uh Estos Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a retirar. Primero tienen que dejarle que seque un poco. Pero también si desean lo pueden retirar. Miren, ya saqué el primero, que era el ciego. Ahora, con mucho cuidado, voy a retirar la silueta del pastel. Bien, así. Finalmente, voy a terminar retirando la silueta del caballo. Miren. Y este sería el resultado de nuestro trabajo. Aquí ya lo tengo yo ya culminado y lo he pegado en otra cartilina de color. Para que de esta manera ustedes puedan ver cómo queda nuestro trabajo. Así. ¿Ven? Ahora lo que yo necesito es que ustedes también lo hagan en casita. Y me envíen las evidencias en el tiempo que yo les voy a determinar. Así que chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de mucho agrado de ustedes. Y bueno, pues nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.